Polonia es un país donde la tradición se encuentra cerca de la modernidad, donde podemos encontrar los castillos ubicados enfrente de los edificios grandes modernos, donde la naturaleza y lo orgánico juegan un rol muy importante para la sociedad, pero también una de las ramas más importantes actualmente de nuestra economía es el desarrollo, es el crecimiento. Polonia es un país bastante diversificado geográficamente, tenemos una zona de lagos, tenemos el mar, tenemos montañas, tenemos varios parques nacionales, reservas naturales, tenemos cuatro estaciones de año bastante marcadas, con un verano muy caluroso y con un invierno bastante fuerte, con menos de 20 grados. Espero que no les voy a quitar ganas de visitar nuestro país. Polonia pertenece a varias organizaciones a nivel mundial más importantes, la Unión Europea, la OTAN, las Naciones Unidas, la Organización Mundial de Comercio, el Consejo de Europa, G6, entre otros. Eso no es solo prestigio para Polonia, pero también nos da varias oportunidades de cooperación entre los países más importantes, economías más importantes, más grandes del mundo. Polonia tiene extensión cuatro veces más pequeña que el Perú, pero tiene más habitantes, tiene más que 38 millones de habitantes. Es un miembro de la Unión Europea desde el año 2004, que ya son 11 años. Lo importante es que es la sexta economía más grande de la Unión Europea, y asimismo es la vigésima economía más grande del mundo. El crecimiento de PBI, de Producto Bruto Interno, el año pasado fue de 3.2%. Para darles un dato para comparación, el crecimiento promedio en la Unión Europea, entre los años 2008 y 2014, fue de 0.17%. Entonces, la tasa de crecimiento de Polonia ha sido mucho más alta que el promedio. Y lo importante también es que en los últimos 25 años, el Producto Bruto Interno de Polonia se ha duplicado y la tendencia positiva sigue. A mí siempre me gusta mostrar los números, porque creo que los números no mientan. Entonces, aquí en este cuadro pueden apreciar la estructura, las economías más importantes de la Unión Europea. Como ya mencioné, Polonia es la sexta economía más grande de Europa, superada tan solo por los cinco países, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España. Lo curioso es que estos países son los socios comerciales muy importantes del Perú y esperamos que en los siguientes años las relaciones bilaterales entre Polonia y Perú también van a seguir creciendo en una manera sostenible. En este cuadro podemos ver el crecimiento de todos los países de la Unión Europea entre los años 2008 y 2014, los últimos seis años. Podemos ver que Polonia sí destaca entre todos los países de la Unión Europea y el crecimiento está muy encima del promedio de la Unión Europea. Lo bueno es que Polonia continuará liderando el crecimiento en la Unión Europea según las proyecciones del año 2015-2016. Va a seguir el líder del crecimiento. Junto con este crecimiento económico, viene también el crecimiento sostenible del comercio exterior. En el siguiente cuadro podemos ver los montos de las exportaciones e importaciones que realizó Polonia entre los años 2009-2014. Las exportaciones en este periodo crecieron hasta 62% y las importaciones hasta 67%, que es un número considerable, que es un número importante. Polonia, asimismo, también es uno de los países que más exportan de la Unión Europea, el 46% del PIB. En el siguiente cuadro podemos ver la estructura de las exportaciones polacas en el año 2013. Definitivamente el grupo más importante en este periodo, en este año, han sido los bienes de capital, la maquinaria, también los artículos manufacturados. En el mismo tiempo, Polonia también exporta productos alimenticios, productos químicos, combustibles y lubricantes, materiales crudos, entre otros. Polonia es exportador básicamente de bienes de capital, lo que es muy importante para el Perú, especialmente en el contexto del nombramiento de este año, del año de diversificación productiva. Se va a necesitar maquinaria, se van a necesitar equipos para varias industrias, los que Polonia sí posee. Acercándonos un poquito ahora en la región de América del Sur, podemos ver el comercio bilateral entre Polonia y los países de América del Sur en el año 2013. Es cierto que los tres principales países socios comerciales de Polonia han sido Brasil, Argentina y Chile, pero Perú también ocupa el puesto importante con exportaciones hacia Polonia de casi 60 millones, lo que quiere decir que Polonia importó este año casi 60 millones de dólares. Y en caso de exportaciones polacas, importaciones peruanas, Perú ocupa el puesto número 5 con 53.4 millones de dólares. En el periodo 2009-2013 se registró un fuerte crecimiento, tanto en las importaciones como en las exportaciones. En caso de las importaciones, el promedio anual, antes mis colegas han mostrado unos números muy, muy grandes, nuestro número no es tan grande, es 14%, pero estamos hablando del promedio anual, no es valor acumulado entre todos estos años, es el promedio anual de crecimiento en este periodo, 14%, que es bastante, que es un número importante, en caso de las exportaciones, 36.5%. Ahora, lo que es importante para ustedes, para que lo miren, para que lo analicen, son los principales productos importados por Polonia, desde los primeros socios de Polonia, de América del Sur, que son Brasil, Argentina y Chile. Son básicamente frutos comestibles, cítricos, pescados y otros frutos del mar, tabaco, semillas, preparaciones de legumbres, hortalizas y frutas, pero también minerales, fundición, hierro y acero, café, que cada vez se exporta más, cereales y también madera y sus manufacturas. En el caso de las exportaciones polacas, lo que básicamente se exporta a los países de la América del Sur, son bienes de capital, entre ellos, maquinaria, aparatos y material eléctrico, vehículos, caucho y sus manufacturas, manufacturas de fundición, de hierro o de acero, materias plásticas y sus manufacturas, productos farmacéuticos, abonos y también instrumentos y aparatos de óptica y muebles, entre otros. El siguiente punto es el comercio bilateral entre Polonia y Perú. Podemos ver los números, los montos importados y exportados entre el año 2009 y el año 2013. En este periodo, las importaciones polacas desde Perú crecieron 19% y las exportaciones hacia Perú crecieron 45%. Si bien todavía nuestras relaciones comerciales no son muy desarrolladas, vemos un fuerte crecimiento, un crecimiento importante y una tendencia muy positiva en este aspecto. Ahora, los productos principales que Polonia importa desde el Perú, que es importante para ustedes en caso desean exportar, empezar la exportación hacia Polonia. Son minerales de cobre, frutos comestibles, cítricos, se exportan bastante uvas, café, productos químicos, inorgánicos, zinc y sus manufacturas, pescados y diferentes frutos del mar. Cada vez se exportan más pescados con valor agregado. Ya no es solo pescado congelado, ya son preparativos de pescados. Ese es un grupo de productos que tiene un fuerte crecimiento en los últimos años. Y también legumbres, hortalizas, etc. Los principales productos que Polonia exporta al Perú son, otra vez, bienes de capital. Son máquinas, aparatos, varios tipos de herramientas, manuales y eléctricas, vehículos, caucho y sus manufacturas, máquinas, calderas y otros instrumentos. Y los productos que quizás no se ven tan bien en este grupo, que son muy diferentes, pero se exporta bastante, son productos lácteos. Porque Polonia es uno de los más principales productores de este tipo de productos de Europa. Ahora, oferta exportable polaca. Quería fijarme básicamente en los bienes de capital, en los productos que Perú necesita y va a necesitar cada vez más, considerando el crecimiento de esta economía, considerando el año de diversificación productiva, y considerando que cada vez van a desarrollar más varias industrias. Aquí vemos una muestra, unos yates polacos. Producimos varios tipos de productos, pero ahora, entrando un poquito más en lo real, en lo diario, el rubro máquinas, dispositivos y herramientas, producimos para el sector agrícola, maquinaria, tractores, remolques, sembradoras, máquinas para la producción del compost, hemos recibido varias preguntas del lado de las empresas peruanas sobre máquinas para la producción de compost, si los tenemos, cosechadoras, etc. Maquinaria para la industria alimentaria. Este sector es muy desarrollado en Polonia, dado que tenemos casi seis meses de frío, cuando no producimos frutas, verduras, necesitamos congelarlas, necesitamos hacer las conservas, necesitamos elaborarlas, por eso hemos desarrollado tecnología para producción de alimentos y también tenemos varios tipos de equipos de acero inoxidable, entre otros. Muebles y equipos para gastronomía, puertas de refrigeración, de congelación, de cámaras frigoríficas, de refrigeración y de secado, una amplia gama que lamentablemente no voy a poder presentar toda, pero para darles una muestra, una idea. Máquinas para empaquetar, envasar, envasadoras, empacadoras, balanzas, máquinas llenadoras, equipamiento para restaurantes, etc. Polonia es uno de los productores más importantes del carbón y de plata en toda la Unión Europea, por eso hemos desarrollado industria, maquinaria, tenemos bastante maquinaria para las industrias extractivas, para la minería, que son, entre otros, transportadores, excavadoras, equipos de perforación, equipos de anclaje, máquinas de carga, etc. Máquinas para labrar metales, fresadoras, tanto convencionales como las modernas CNC, tornos y perforadoras. Máquinas para labrar madera, que son cepilladoras, sierras, tornos para madera, perforadoras, fresadoras, etc. También, para varias industrias, para distintas industrias, bombas y compresores, equipo y dispositivos hidráulicos, hornos, quemadoras y otros. Motores, turbinas, los que se puede usar tanto para minería como para la industria de energía, para agricultura, para varias industrias. Elevadores, grúas, ascensores para la construcción, maquinaria de ventilación, refrigeración y ventiladores industriales. Hemos desarrollado también bastante el rubro de máquinas, dispositivas, herramientas, tanto manuales como electrónicas, sistemas de marcado láser de metales, máquinas de corte, fresadoras, cuchillos, cortadores. Piezas metálicas, también usadas para varias industrias, como andamios, escaleras, cisternas, válvulas, grifería, tubos, perfiles, varillas. Como ven, la oferta de Polonia es bastante amplia, estoy tratando de hacerlo lo más corto que pueda para dar solo una muestra. También fabricamos los acumuladores, pilas eléctricas, aisladores, piezas aislantes de material cerámico, generadores, transformadores, hilos y cables eléctricos. Producimos bastantes cables eléctricos de distintos tipos que se exportan a varios países en todo el mundo. También materiales y acabados para la construcción, productos químicos para la construcción, materiales decorativos, cerámica, mayólica, ventanas y puertas, etc. Tenemos también una amplia gama de productos químicos y productos farmacéuticos. Y últimamente se desarrollan cada vez más tecnologías ecológicas, llamadas tecnologías verdes. Tenemos empresas que se especializan en la producción de paneles solares, de tratamiento de aguas residuales, tecnologías para, por ejemplo, neutralización de residuos peligrosos, también lámparas LED y controladores, controladores de iluminación. También tenemos controladores no solo para industrias, industriales, pero también para el uso diario en las casas, controladores de luz, de agua, lo que se está introduciendo bastante alrededor del mundo. es para no solo ahorrar, pero también para optimizar el uso de la energía. Para terminar, quería presentarles algunas de las ferias internacionales que tenemos en Polonia. Tenemos varias ferias en el sector de alimentos, de la industria alimentaria, también ferias agrícolas, de construcción, de ferias, las ferias que cada año tienen más importancia, son ferias de plásticos, de caucho, de este tipo de materias, de industria química, fundición. Pero también, como el sector de minería es importante en Polonia, las ferias de minería tienen una importancia bastante marcada, etc. Aquí quería presentarles una página web, poland-export.com. Es una página importante para todas las personas, todos aquellos que desean buscar socios comerciales, desean saber más sobre la oferta de Polonia, en la parte izquierda podemos ver los sectores, las industrias seleccionadas. Podemos entrar ahí y buscar directamente las empresas importantes productoras de productos de estas industrias. Y como se presentó al comienzo, en una de las primeras exposiciones, una de las herramientas muy importantes donde se puede encontrar información, no solo sobre Polonia, pero sobre todos los países de la Unión Europea, es el Export Help Desk. Para terminar, quería darles tres mensajes más importantes para resumir mi presentación. La primera de ellas es que Polonia es actualmente la sexta economía más grande de la Unión Europea. No es un crecimiento de corto plazo, es un crecimiento de largo plazo. Constantemente estamos creciendo. Tenemos muy buenas proyecciones de crecimiento. Con el crecimiento de la economía viene también más poder adquisitivo. Más poder adquisitivo quiere decir que más se va a importar a Polonia, lo que es muy buena oportunidad para países tales como Perú. El tamaño de la economía ha duplicado en los últimos 25 años. Segunda mensaje. Polonia es el socio comercial perfecto para el Perú. ¿Por qué? Por primer lado, por la creciente demanda por parte de la sociedad, la sociedad que cada vez tiene más dinero porque gana más, la economía crece. Entonces, estamos en búsqueda de productos que no producimos en Polonia, no producimos en la Unión Europea, productos para nosotros exóticos, frutas, verduras y otras que cada vez son más demandadas. Y también porque la oferta industrial es adecuada para la creciente economía peruana. Tercer mensaje es que el comercio exterior de Polonia es cada vez enfocado en los países de América del Sur. ¿Por qué? Básicamente por la búsqueda de los nuevos socios comerciales y por la creciente demanda de los productos de esta región. Ya tenemos relaciones comerciales bastante desarrolladas con Brasil, Argentina, Chile. Con el Perú también estamos desarrollando varias relaciones. Es importante que ustedes también sepan que nosotros somos una economía fuerte que tiene bastantes ganas de expandirse y bastante poder adquisitivo. Podemos comprar, queremos comprar, buscamos lo diferente, lo nuevo, lo interesante y estamos abiertos para las oportunidades. Terminando, quería agradecerles mucho por la atención. Quería también invitarlos tanto a nuestras oficinas de la Embajada de Polonia como para escribirme personalmente. Aquí pueden ver y apuntar mi correo electrónico. Yo gustosamente voy a atender todas las consultas. Muchas gracias.